Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Nos encontramos con el monseñor Miguel Ángel Cadenas Él como obispo, nos va a manifestar un poco esta situación Se presentó la semana pasada un sacerdote de Centroamérica Que estuvo acá en la ciudad Se ha dado a conocer una fotografía en la que él estaba besando a una persona ¿Se ha tomado acciones, ya monseñor, contra este sacerdote? Bueno, no es contra ningún sacerdote, es a favor de la comunidad cristiana Y lo que ha ocurrido es que él reconoció que era un comportamiento no adecuado Y bueno, está de regreso a su país, a Guatemala ¿Lo desterraron de acá? No, no es desterrar O sea, una de las cosas que hay que intentar es que El comportamiento de la gente de la iglesia sea adecuado Esto no significa que todo sea perfecto Ya en la Biblia aparecen algunos escándalos Por ejemplo, en la primera carta a los corintios, el capítulo 5 San Pablo reprende a los cristianos de Corinto Porque un joven está conviviendo con su madrastra Y entonces San Pablo les dice Esto que ustedes están haciendo es peor que los paganos Y bueno, corrige la situación Es decir, este tipo de comportamientos puede suceder No debemos extrañarnos de que suceda Lo que hay que intentar es corregir siempre en beneficio de la comunidad cristiana Y es que a veces también idealizamos a las figuras religiosas A los representantes de la religión Y creemos que no son humanos Y son humanos y como humanos también cometen este tipo de actos De hecho es así, no se puede negar Yo creo que es importante no perder nunca el horizonte de que somos humanos Eso es lo más importante Compartimos la humanidad siempre Como humanos imperfectos Y como humanos somos imperfectos Lo que hay que intentar es Bueno, dentro de esa imperfección Que sea lo más correcto posible Ahora, Monseñor Por ejemplo, yo he leído un libro Que es la recopilación de columnas editoriales Tanto de César Hildebrandt Como de Pedro Salinas No sé si usted ha tenido oportunidad Es Al diablo con Dios Pero es una recopilación Yo pensaba que era una obra Pero es una recopilación de columnas Tanto de César Hildebrandt Como de Pedro Salinas Les repito En la que se habla de varios casos En los que está envuelto la iglesia De violaciones de Chile De Holanda, me acuerdo Por ejemplo En la que muchas veces En vez de lo que ustedes han hecho Vamos a sacar a esta persona Vamos a reconocer Sí, cometió este error Que vaya a ver qué acciones toman Pero no ocultar Y muchas veces pasa eso, ¿no? Yo creo que no se deben ocultar las cosas Creo que es preferible Reconocer los pecados que tengamos Y tratar de poner solución El padre Miguel Ángel Ha quedado en manos del superior De su congregación religiosa Él es el que tiene que ver Qué hace con el padre Miguel Ángel En concreto En América Latina Hay un movimiento ahora Muy importante dentro de la iglesia De tratar de trabajar Todo lo que sea prevención De abusos sexuales En Iquitos ahora Hay cinco personas Becados por el vicariato Que están haciendo un curso En la Universidad Ruy de Montoya Ya están para terminar Y si todo va normal Dependemos de una financiación Que necesitamos Para abrir un centro de escucha Acá en el vicariato de Iquitos Para estos temas De abuso sexual Que siempre son abusos de poder Y que por lo tanto Lo que hay que hacer Es corregir los abusos de poder Para que no llegue A ese tema de abusos sexuales Ahora, monseñor Por ejemplo Cuando ustedes toman Los votos religiosos Así creo que se dice Los votos religiosos Asumen Ese celibato Entonces En el momento Que tienen esa duda Pues lo que deberían hacer No sé si eso es correcto O de repente también lo toman No sé Como un pecado Como un delito En el momento Que sientan esos deseos Que ya van a romper Esa promesa Ese compromiso ¿Deberían comunicarles a ustedes? ¿O no? ¿No es posible Esa situación De comunicar? ¿Saben que ya tengo Esos deseos? ¿Quiero este Volver a la vida normal? Hay algunas personas Que hablan Y se retiran Y me parece lo correcto Otros no hablan Y aparece este tipo De situaciones Vuelvo a decir Que lo más importante Es siempre ser humanos Y no justificar Lo que ocurre Si comprenderlo Y si tratar de corregir Es decir Poner las condiciones Para que esto no suceda En gran parte Esto implica Sobre todo Democratizar el poder No me gusta Ese término De democratizar Pero si Que el poder Sea compartido De esta manera Lo que ocurre Es que No va a haber abusos De poder Y es más difícil Que haya abusos Sexuales Pero sin duda Estos son Cuestiones Complejas Hay que distinguir Por una parte Pecado Y por otra parte Delito La iglesia Perdona los pecados No perdona Los delitos Los delitos Los tiene que ver El poder judicial Y ellos son los que deciden Cuál es La pena Que le corresponde No señor Pero ahí También Usted puede ser Enérgico Y conocemos También De las luchas Sociales En las que usted Se ha comprometido Pero por ejemplo Ahí cuando Por ejemplo Cuando sancionan A un sacerdote Que ha abusado De menores de edad Por ejemplo El castillo Que le mandan Es al claustro O sea Pero no No lo denuncian O sea Le mandan a rezar Está cerrado O sea Digamos Con su vida Si bien Ya limitado Pero no No es la solución Es que eso No es lo que Se está haciendo No Lo que se está haciendo Es que cuando Alguien comete Un abuso Sexual Con menores O con Personas indefensas Vulnerables Digamos Lo que hay que hacer Es ponerlo A disposición De las autoridades Judiciales Para que ellos Vean Se hace Se está haciendo Bueno señor Pero usted Usted habrá escuchado A nivel mundial Que suceden estos casos Y Y no No en todos Pasa Entonces Uno dice Es como si hubiera Alguna especie Hasta de privilegio Digamos Cuando es Como usted acaba De explicar O sea Una cosa es el pecado Otra cosa es el delito Y ahí es un delito Sin duda Es un delito Tiene que estar En manos De las autoridades Judiciales Y ellos son los que Deciden Cuál es La pena O el castigo Como a cualquier Otro ciudadano La iglesia Ha avanzado Mucho en esto Ha avanzado Porque nos han obligado A avanzar También es Es que los tiempos Cambian Y también Digamos Adecuarse A la realidad Porque vivir Si bien Puede ser una guía El tema De la Biblia Donde Hay buenas acciones Pero hay cosas Que por ejemplo Han quedado Desfasadas No sé si la palabra Sea adecuada Bueno Yo no No hablaría De que la Biblia Esté desfasada Yo creo que la Biblia Es Un libro Inspirador Para los cristianos Pero Volviendo a lo de antes Los primeros abusos Sexuales Que De esta Época moderna Surgieron En Estados Unidos En torno al año 2000 Más o menos Durante estas dos décadas Han surgido también En muchos otros países Perdón En Australia En toda Europa En Chile Ha sido particularmente grave Aquí con el sodalicio Aquí también Y Lo que hay que hacer Es intentar corregir Las directrices Que hay desde Roma Desde hace ya varios años Es que Hay que distinguir Los delitos De los pecados Y cuando hay un delito Hay que ponerlo En manos de las autoridades Competentes Para que ellos vean Que es lo que Le corresponde Don señor Muchas gracias Gracias a ustedes